Son solo diarios, papel y letras, pero reúnen los pensamientos de uno de los criminales nazis más temidos, Joseph Mengele. En sus páginas hay historias de su vida, pensamientos políticos, dibujos y fotografías. Los cuadernos del Ángel de la Muerte serán subastados este jueves en Nueva York por un precio cercano a los 400.000 dólares. Su contenido es hasta el momento inédito.